Habitantes de las veredas Las Hortencias, Las Vueltas, Santa Cruz y La Redolla del municipio de Pinchote han sido los de mayor afectación por la presencia de moscas, esto debido al parecer al mal manejo de la pollinaza y otros insumos provenientes de granjas avícolas que hay en el sector. Por ello, son los que más esperan sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos este martes en la reunión con representantes de las empresas y autoridades del municipio. Bueno, pues una reunión digamos muy importante, están todas presentes las autoridades que se requieren para solucionar el problema de las moscas problema que nos viene afectando a las comunidades vecinas, donde prácticamente para poder comer toca encerrarnos en las casas es invivible, ya es invivible el tema de las moscas y han habido muchas reuniones pues esperemos que esta reunión sirva para que los entes a los que les compete, el ICA, la CAS y el mismo don Pacho como último que coge la pollinaza, se le haga la descomposición como tal y no seamos los vecinos los que lleguemos a pagar los platos rotos. Los habitantes de estos sectores insisten en que las soluciones no están en el cerramiento de instituciones educativas pero tampoco en la persecución de las empresas que están generando empleo y desarrollo en el municipio por eso la importancia que tienen este tipo de reuniones a las cuales asisten todas las partes involucradas y así poder llegar a las concertaciones necesarias. Es la primera vez y por eso es bueno que se hayan reunido todos los entes más los dueños como es el propietario de la finca, como los que manejan la granja avícola que se hubiesen hecho presentes porque estamos todos reunidos entonces eso nos da como una esperanza de que por fin se va a llegar a una solución en este tema. Para los primeros días del mes de junio se programó una nueva reunión donde se evaluará el cumplimiento a los compromisos pactados este día pero además se verificará si las medidas establecidas han tenido o no efectividad en la disminución de la presencia de las moscas.